Música Este tipo de eventos me recuerda mucho a lo que hacíamos allá en Venezuela. Nos conocemos principalmente por tocar en las calles de Madrid. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Bueno, fue nueva. Fue atreverme y me trajo grandes amigos que son la mayoría, por eso hicimos esta convocatoria, de músicos venezolanos, la mayoría refugiados. Bueno, tengo tres años haciendo música en la calle, contento de poder llevar nuestra cultura. Y verdad que Madrid nos ha protegido de manera increíble, de verdad me siento muy feliz de poder estar aquí. Es la primera vez que estos músicos se presentan juntos en un auditorio de la capital española. A pesar de que estemos lejos, donde quiera que estemos, hay una Venezuela en nuestro corazón que es capaz de hacer cosas maravillosas como esta. Ustedes, desde Yo Soy Refugiado, Refugiados Sin Fronteras, ¿cómo han visto esta diáspora de músicos? Nada más en el centro de Madrid hay 340 solicitudes de permisos para que los músicos toquen, pero además tenemos una orquesta cruz 10, una orquesta sinfónica, que es un orgullo para todos los venezolanos. Los sonidos y sabores de Venezuela se potencian cuando llega la solidaridad. Una empresaria y su equipo tomaron el control de la cocina de la ONG Yo Soy Refugiado para regalarle a nuestros músicos una especial cena de Navidad. Ha sido un año difícil para todos, hemos pasado todo este año tratando de aportar nuestro granito de arena y este cierre era, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no devolverle un poquito de alegría a los refugiados y a la gente que más lo necesita desde el Velázquez y el Café Murillo? Y decidimos hacer esta cena de ayacas y de pan de jamón y ensalada de gallina, lo más venezolano y lo más hogareño posible. Esto es una maravilla, yo estoy súper feliz de poder estar aquí esta noche y ojalá que se pudiera repetir y que muchas personas tomen nuestro ejemplo para que ayuden, ¿no? La orquesta cruz 10 nació a finales de 2019 con el objetivo de juntar el talento venezolano que tocaba en las calles de Madrid. Pedí asilo político y bueno, ha sido un poco como lo han pasado todos, dejar todo atrás, dejar el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles Infantiles Venezuela, que crecí con ellos, junto al maestro José Antonio Abreu, pero yo creo que la orquesta cruz 10 se ha convertido no solamente en una inspiración para los músicos. Yo invito a todos que inviertan también, si fueron abogados también intenten ser abogados aquí, si fueron médicos intenten ser médicos aquí, que nunca pierdan su norte a pesar de las dificultades que estén pasando. Una orquesta que crece y que los españoles ven con admiración. Son tenaces y son muy humanos, tienen muy aprendido esa humanidad, ese apoyo con el compañero para salir adelante y musicalmente hablando de eso se nota y se lleva a los escenarios, ¿sabes? Esto es un trabajo de muchísimas personas, de muchísimas instituciones, de muchísimas personas de buena voluntad que han logrado, no te imaginas la cantidad de cosas buenas para un fin que es los refugiados que están acá venezolanos en Madrid. Y yo creo que esa pequeña comunidad que hemos logrado construir es muy bonita y cosas así nos llenan de más ilusión y de más ganas para seguir trabajando y creciendo como lo hemos hecho en este 2020, a pesar de que ha sido un año muy difícil. Y esta es la historia de muchísimas historias de cómo venezolanos talentosos y solidarios construyen país en la distancia. Soy Goyzada Arasúa, desde Madrid, para TVB.